Cálculo 21. Geometría analítica de Lehmann. Ejercicios del grupo 9. Sobre la linea recta. En el video resolvemos el ejercicio número 1. El enunciado es el siguiente. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A con las coordenadas 1 para X, 5 para Y y tiene dependiente 2. En este enunciado nos dan dos datos. Las coordenadas de un punto por donde debe pasar la recta y su pendiente. Entonces escribimos la ecuación de la recta punto pendiente. Esta M es la pendiente y X1 es la excisa del punto que se da y Y1 es la ordenada. Aquí tenemos el punto y aquí deducimos que X1 es igual a 1 y Y1 es igual a 5. Marcamos esto como 2. La pendiente M es igual a 2. Se sustituyen los valores de 2 y 3 en 1. Esto es la M se cambia por 2. X1 se cambia por 1 y Y1 se cambia por 5. Luego se hace el producto que está aquí indicado. 2X menos 2 más 5. Ahora reducimos estos dos. Menos 2 más 5 es igual a 3. Entonces se obtiene la ecuación de la recta buscada en la forma canónica Y igual a 2X más 3. Y esta es la misma solución pero ya dada la recta escrita en la forma general. Aquí está la gráfica de la función en amarillo de esta recta Y igual a 2X más 3. por dos puntos distintos no pasa sino una sola recta. Entonces para no autograficarla solamente necesitábamos marcar dos puntos que ya este nos lo dieron 1.5 el A 1.5 y el otro se deduce a partir de aquí. Esta está en la forma MX más B. Esta es la pendiente y este es el corte con el eje Y. Aquí está. Ahí terminamos la solución de este ejercicio.